Bueno, vamos a darle bienvenida, son las 7, yo tengo las 7 y 10 de la noche a este cafecito participativo de café con gallina. En mi caso no es café, es cacao, cacao y coco, este, o tecito. ¿Cómo están? Si quiere ponen, yo ahorita no puedo ver a todos, pero si quiere ponen la imagen para saludarlos. Es que no sé, la pantalla, tal vez Wilson, si uno quisiera ver, ah, ya, ya hice la pantalla pequeña. Ah, qué bien, hay un montón o no de gente. ¿Cómo están todos? Ah, pero si están todos con el audio apagado, de no vamos a poder hablar. Bueno, les quería proponer que hablamos del gallinero. Todos quitamos el mute, quitamos y vamos a hacer cada uno un sonido de gallina. Los gallos pueden tratar de hacer gallina, no hay problema, eso es un acto inclusivo, pero pueden hacer gallos si quieren, no es ningún problema. Entonces, quitamos y a la cuenta de tres les cuento a qué horas empezamos a hacer como gallinas. Entonces, cuando veamos todas las imágenes, vamos a abrir el gallinero como si son las 5 de la mañana. Y ahí tenemos, ¿cuántas gallinas? Tenemos 61 gallinas, ¿ok? De todos los tamaños, colores, razas. Todavía algunas que no han, este... Bueno, están recién despertándose, no tienen que estar peinadas ni guapas, ¿verdad? No se han ido ahí a ciclar en el agua y están con hambre. Entonces, al contar tres, vamos a hacer por... La bienvenida de los nuevos compañeros del gallinero. Uno, dos y tres. Es como un burro. Un pollito. Un pollito. Bueno, súper, súper diverso ese gallinero. Muchas, muchas gracias de nuevo. Les cuento que la idea hoy es conversar lo más tranquilo, informal, divertido, jocoso, informativo posible en un rato de una hora, hora y media. Ustedes básicamente determinarán. Oiga, van a espantar el gallinero con ese perro. Y que tal vez hoy al final de la sesión podamos haber tenido algunas ideas sobre beneficios de tener gallinas, de desafíos de tenerlas. Y ya vamos a hablar de qué tipo de desafíos más o menos podemos entrar en la conversación. Y sobre todo de buenas prácticas, digamos, de los que tengan o tengamos alguna experiencia, que contemos lo que nos ha resultado muy bien en nuestro contexto. Y en nuestro contexto significa no solo en el tipo de espacio, sino en el clima y en el tipo de actividad que las gallinas... La función que le damos, si es comercial, si es comestible, si es para todo el barrio, si es para carne o para lo que sea. Esas tres cosas. Y en desafíos probablemente vamos a hablar del tiempo que consumen de nuestro tiempo, del cuido, de costos y cómo reducirlos, de espacio. Y cuando hablamos de espacio, estamos hablando de diseños de espacio. Eso es muy de permacultura, obviamente. Y probablemente de reproducción. Y claro, todo eso podemos hablar 15 días, pero lo vamos a hacer mágicamente en una hora. Entonces, si a alguna persona le gustaría alguna pregunta específica que no esté dentro de eso, entonces podríamos ir poniendo como temas pendientes o para más adelante, o tal vez alguien que sepa pueda contestar. Tenemos también, aparte de cada uno de ustedes, que tiene alguna experiencia con gallinas, ya sea desde que vivieron con ellos o hasta que quieren. También tenemos una persona que Manuel nos va a contar un poquito, que Manuel y Wilson son los que están facilitando la sesión. Wilson Méndez nos está ayudando en la parte técnica y también Emanuel, sobre todo. Emanuel, que anda por ahí, Conejo. ¿Qué le voy a pasar la palabra? Sí, aquí ando. Gracias, Pau. Qué chido haber gente interesada en este tema. Como decía Pau, la idea es compartir un poquito de manera informal, pero que aprendamos y que nos nutramos bastante de este tema. Y la idea es que todos los que tengamos gallinas o tengamos algún tipo de experiencia, podamos compartirla. Yo metí a un amigo que tiene un proyecto chivísimo a los bajos del toro, Jeffrey, a quien le hago un pase ahí para que nos salude, nos cuente un poquitito qué es lo que hace así en tres minutos. Y ya luego, pues, empezamos con el conversatorio. Ahí está el chat también. Pueden hacer como sus consultas, sus preguntas. Igual la idea de hoy es abrir un poquito los micrófonos y que la gente pueda hacer preguntas también por video. Entonces, Jeffrey, ¿por ahí andas? Aquí estoy. Pura vida, mis amigos. Muy contento, orgulloso y feliz de la invitación. Es mi primer Zoom, entonces, muy ansioso, de verdad, y feliz por la oportunidad. Nosotros ya tenemos, básicamente, seis años de experiencia con manejo de gallinas sin químicos, básicamente. Todo lo que son antibióticos y desparasitantes lo hacemos nosotros. Ya hemos empezado poquitos. Empezamos con, más que todo, un proyecto familiar, muy integral, con mucho amor. Hemos empezado con poquitos. Empezamos con 250 gallinas. Ahorita estamos manejando las mil. Cada vez hemos crecido poquito a poquito, siempre con un manejo muy holístico y muy natural, con la naturaleza. Trabajando con insumos de la madre tierra y con experiencias muy, muy positivas. Conforme hemos tenido buenas prácticas, hemos adquirido una buena postura y un buen rol en el manejo. Entonces, ya hemos ido creciendo gracias a las oportunidades y muy contentos. Entonces, hemos tenido experiencias con gente que tiene ya manejo con la industria y lo hemos comparado y hemos manejado muy buenas tasas comparado con cómo maneja la industria también, ¿verdad? Ok. Súper. Muchas gracias, Jeffrey. Pau, no sé si arrancamos con el tema. Si alguien tiene una pregunta que le está quemando aquí o algo que quiera compartir, si no, yo puedo compartir, si no, yo puedo contar un poquito de mí como para que otros cuenten, de las gallinas mías, mejor dicho. Pero si alguien así como que está muy entusiasmado por saltar a la palestra. Y si no puedes, en cualquier momento, ¿quién? Diga. Soy René. Ah, sí, René. Sí, una pregunta para Jeffrey, ¿no? Claro, hay todas las que quieran. Aquí estamos para allá. Sí, no, las gallinas, el proyecto lo tienen con gallinas de las que llaman de granja, que son razas o gallina criolla. Ok. Y las tienen, y la otra, y las tienen con gallos. Sí, ok. Haciéndole un poco el resumen también, y voy siendo un poco larga la respuesta tal vez para ir resumiendo también el proyecto en sí. Sí, el proyecto es mero, mero comercial, es, es, no, no es, es mero comercial, hemos manejado estilo, no industria, pero sí es, ya sabemos que es negocio, porque lo manejamos para, para comercio. El socio tiene una frutería, entonces básicamente lo manejamos en un solo punto y nos hemos manejado muy bien el rol de la venta, junto con la producción. Lo manejamos con un gallo, hemos manejado módulos de 250 gallinas, lo que hacemos son gallineros de 60 metros cuadrados con zonas de pastoreo. Siempre las manejamos todas a la misma edad, como ya manejamos un rol, las, no, lo que es el, ya la, no las compramos la semana 28, por decirlo así. Ya lo que es crecimiento y todo eso, nosotros no lo hacemos, porque ya eso es otro mundo totalmente, ¿verdad? Y lo que hacemos es, son totalmente high line, no, no son criollas, es una, es un cruce que es muy bueno para lo que es postura y defensa. Y la manejamos con un gallo, ¿verdad? Todo lo que manejamos ahorita son cuatro módulos de diferentes edades cada módulo, pero dentro del módulo son todas de la misma edad, ¿verdad? Para así saber bien las edades, las posturas y a qué laxo van y las alimentaciones en ciertos determinados momentos, ¿verdad? Gracias, Jeffrey. No sé si te contestó, René. Sí, sí, claro que sí. Bueno, les cuento así un poquito de la experiencia mía. Bueno, yo más o menos tengo como un año de tener gallina, siempre quise, pero nunca me atreví, porque siempre tenía la idea o gente me decía que era muy esclavizante, es decir, como que uno tenía que estar siempre aquí. Lo cual, en cierta manera, sí lo es, nada más que la palabra esclavizante muy fuerte. Y puede ser tan esclavizante como cualquier mascota, como un perro, que hay que darle de comer una o dos veces al día, etcétera. Entonces, de decir, no tiene perro, es como parecido. Fue un regalo. O sea, yo soy probablemente el ejemplo contrario a Jeffrey, en términos de bastante todo. Yo, una vecina, casi que me pidió de rodilla, una vecina muy humanitaria con los animales, me dijo, Paulina, yo quiero que usted se lleve todas las gallinas porque yo sé que usted no se las va a comer. Entonces, ya venían con ese sello de garantía de que no eran para comer las gallinas. Y habían de todas las edades. Yo ni siquiera sabía cuál era el tiempo de postura ni nada. O sea, yo nunca me había aproximado a entender gallinas. Entonces, cuando me llegó, me llegó un combo muy grande que venían gallos hasta un pato. Y ella, el problema era que tenía muchas noches de que venían unos mapaches, ella vive cerca del río. Todas las noches estaban ellos, o sea, aparecían, no sé, dos, tres. Me imagino que ella tenía como 40 gallinas y me dio como 25. Aquí, en un año, he tenido como tres o cuatro episodios que tienen que ver con perros desde vecinos y con desaparición, probablemente también mapaches, etcétera. Y ahorita tengo 13. Me ponen muy poco. Pero, digamos, el combo venía con que el esposo de ella me ayudó a hacer el gallinero. Y trajo materiales, etcétera. Entonces, fue así un legado, o sea, un trueque para mi beneficio. Ella se quitó de encima que pudieran dormir toda la familia de ellos, que son como tres o cuatro canes. Y yo empecé así como asustadísima. Primero tenía un espacio para mí pequeño, pero creo que era bastante grande para los estándares que yo he visto. Que es como tres por cinco metros con puerta. Pero después de haber 25 gallinas en ese espacio, yo dije yo, no, yo tengo una área de bosque. Entonces, inmediatamente abrí y puse un sedazo. O sea, hice, dividí un huerto de bosque y entonces les abrí un portillo. Entonces, ellos tenían acceso al bosque. Que el bosque eran, no sé, 300 metros o más. No, más, como 500 metros cuadrados. Con el riesgo de que me iban supuestamente a pechar a perder el bosque porque yo sabía que ellos se arrastrarían. O sea, la semana ya no había vegetación. Entonces, un poquito como con culpa de que ellas iban a deteriorar el bosque. Pero bueno, eso me lo, me decidí que sí. Y ha sido súper interesante porque entonces me di cuenta que hay claramente dos prácticas. Las ponedores que se quedan viéndome así, ¿verdad? Y así esperando que yo les eche el grano. Y las que pican mal las hojitas. Y las otras que se van a hacer un escarbadero. Y que son, tienen unos músculos en los pies impresionantes. Entonces son, y los que son realagados porque todo mundo los pica. ¿Verdad? Que eso es muy injusto, ¿verdad? Hay mucha agresión dentro del gallinero fatal. Este, y los gallos que se pelean, etcétera. Entonces, este, pero bueno, el asunto es que yo he tenido desde, incluso hace un día de estos, cero huevos. Hasta seis huevos es lo más que he tenido por día. O sea, entonces tampoco es que no es nada eficiente en ese sentido. Tengo muchos que están ahí, pues, decorativos. Obviamente ya tiene más de los dos años. Pero estoy feliz porque finalmente tengo huevos míos. Limpios, según yo. Y ahora podemos hablar de la alimentación, lo cual es una falacia. Porque donde, yo, según yo, ellas iban a comer solo del bosque. Claro que dejaron de poner porque no solamente comen. O sea, ponen muy poco. Si es solamente proteína, o sea, bichitos y hojas. Y algunas semillitas que se podrán encontrar. Pero muy rápidamente lo peinan. Rápidamente significa, no sé, tres o cuatro meses. Según yo, peinaron toda el área. Pero, digamos, en términos de la fuerza motora y en términos del trabajo que hacen para uno. Bueno, los que han venido por aquí tal vez han visto el tamaño de los cultivos. Porque en todo el verano me dediqué a rastrillar cubetón o nononas de toda la materia suelta. Entonces, hasta ahora ya yo tengo como mucha más movilidad dentro del bosque. Y tengo toda esa materia orgánica, cuiteada, suelta, hojas revueltas, precomposteadas. O sea, el único costo mío es la jalada de ese chunchón que a veces lo hago arrastrada. Y ya está puesta en las eras. O sea, ya no tengo que hacer la famosa camposta que todo el mundo hace. Ahora, todo va para el gallinero. Se me olvida a veces darle comida a las lombrices. Porque es más fácil, y como uno va buscando a veces lo más fácil, pero digo yo, uy, ya como a cada mes le doy comida a las lombrices. Pero casi todo, e incluso la de hierba también se la he hecho a ellas. Y es muy interesante también ver el clima, donde ellas escogen cuando hay lluvia, que ellas hacen cuando está muy nublado. O sea, la observación de ellas, claro que tengo que estar arriba, ¿verdad? Y uno está realmente poco donde están ellas. Pero ellas dan muchísima información y yo estoy lista para aprender un montón más. ¿Puedo dejar ahí el resumen? Y no sé si alguien más quiere como complementar. Un pequeño comentario. Nosotros ahorita lo que sí nos hemos dado cuenta con el aprendizaje es que es súper importante el gallinero. Nosotros hacemos eso básicamente lo mismo que hace Doña Pau, que es acondicionar el gallinero. Primero con toda la cama es súper importante. Nosotros hacemos básicamente un bocachi dentro de la cama del gallinero, que es el suelo del gallinero puede ser unos 30, 40 centímetros de grosor, que básicamente le tiramos carbón, harina de roca, microorganismos, granza, de todo tipo de materiales. Se pasa revolviendo una o dos veces por semana y se hace baños de microorganismos dentro del gallinero una o dos veces por semana y dentro de los gallineros de 200 gallinas no hay plagas, no hay pestes, no hay olor a mierda. Literalmente es un gallinero limpio, no hay patógenos, entonces uno genera una vida muy complementa, muy perfecta, muy equilibrada entre el mismo gallinero, ¿verdad? Es una maravilla, yo le digo, es trabajar con fermentos, insumos naturales. Yo creo que esa es la clave de poder hacer una agricultura integral. Es súper importante, súper importante una finca que tenga un animal para poder terminar el ciclo. Una casita, terminar el trabajo del compost con animales, acelerar el proceso a la mil y el beneficio que tiene es muy bueno. Entonces, una fuente muy rápida y muy buena es la gallina, nosotros nos hemos dado cuenta de eso, entonces es una recomendación muy, muy, muy eficaz. Sí lleva trabajo todos los días, es bastante. Nosotros aquí somos cuatro trabajando toda la semana, tenemos dos pedones 24-7 en la finca y por la parte del socio y yo pasamos haciendo muchas vueltas y muchas cosas que nos delegan trabajo por todo lado, entonces, pero ya porque manejamos volúmenes grandes, ¿verdad? O algo muy importante cuando están manejando las gallinas, entonces sí les consejo la casa, la gallinero, que controlen bien la humedad, ciérrenlo bien, la cama manténgala súper bien y háganla en una zonita de sombra, háganle una terracita y las zonas de pastoreo, ellas no, uno quisiera que lo hicieran con control, pero ellas arrasan todo el zacate, entonces hay que controlarlas un poco, nosotros tenemos de vez en cuando hacer zacate hidratado, que es un fermento y se las damos, cortamos zacate, se las traemos en las zonas de pastoreo para que no afecten tanto en esa zona, ¿verdad? El módulo de las gallinas nosotros lo dejamos estacionario, nosotros no lo estamos moviendo, pero sí tenemos dos zonas de pastoreo de por lo menos 500 metros en cada módulo, dos zonas, entonces nos la vamos surtiendo y vamos mejorando el zacate, vamos echándole harina de roca, microorganismos, cada cierto tiempo, ¿verdad? Obviamente en todas las zonas, ya en las zonas de pastoreo en las primeras, que fueron tres años atrás, sembramos palos y están al mismo día en otras zonas, y en las zonas de pastoreo tres años, los palos están como dos metros de diferencia de nivel comparado a los otros, o sea, literalmente es una ventaja, a los frutales es increíble, increíble, y a los invernaderos, nosotros ahorita, antes de sembrar, vamos a meter las gallinas un mes en la zona de invernaderos de siembra para que ellas muevan, aflojen y fertilicen todo el invernadero dentro y después ya entramos con la siembra, ¿verdad? Son tácticas que hay que ir trabajando para facilitar el trabajo de la finca, obvio, es cansado de estar haciendo mucho abono y muchas cosas, entonces la gallina lo hace gracias y gratis por nosotros, ¿verdad? Y mucho mejor hecho. Cualitativamente superior al trabajo. Sí, en términos de diseño, si antes de meter las gallinas uno pudiera como diseñar rotativamente tres, cuatro, cinco espacios en el año que uno pueda darle vuelta, o sea, yo creo que eso sería lo ideal. En permacultura hablan del chicken tractor, ¿verdad? El tractor de gallinas. ¿Puede ser eso o puede ser de mover cercas, ¿verdad? Coger bambúes y enrollar y desenrollar. Eso voy a hacer yo apenas tenga tiempo. O trabajar también las zonas de pastoreo con cercas vivas, básicamente, no dentro del gallinero, pero toda la zona de pastoreo, ponerle flores, hierbas medicinales, sombra, guineo, hacer una cerca viva, lo que se llama, ¿verdad? Que es cada 30, 40 metros hacer esas cercas porque son controladores biológicos de insectos, ¿verdad? También, entonces, tratar de generar un ecosistema dentro y cerca del gallinero lo más variado que se pueda, ¿verdad? Pao. Sí. Está ahí José Pablo con la mano levantada y hay algunas preguntas en el chat. También no sé cómo quiera manejar eso. Ok, ok, ok. José Pablo y veanme las preguntas. O veanme las preguntas y José Pablo. Las preguntas son para Jeffy en general. Entonces, también se puede aprovechar. Ah, bueno, Jeffrey, tal vez las puede leer. ¿Tenés acceso a leer las preguntas? Sí, de mentores. Ok, entonces, dice, ¿cómo mantienen la salud de las gallinas sin químicos? ¿Cómo manejan la etapa de la finalización de la gallina? ¿Comercializan la carne? Ok. ¿Cómo incorporan el M&M? Suave, suave. Voy contestando de una en una. Listo. Ok, salud de la gallina. Normalmente, nosotros no hacemos nada de inyecciones ni antibióticos, no hacemos nada de tratamiento con químicos, ¿verdad? Esa es una de las superclaves que yo creo que nos ha ido muy bien. Nosotros hacemos básicamente fermentos. Es como la receta de la huelga, que es trabajar con insumos o fermentos naturales. Esa es la medicina ancestral de toda la vida, de todo ser vivo, pero nos han estado tramando en ciertas cosas. Entonces, como que no es fácil ahorita darse cuenta de ciertas cosas o facilidades que uno puede hacer, ¿verdad? Ahorita nosotros trabajamos básicamente el M5, es el famoso M5 con microorganismos que no sabes. Básicamente es un fermento que se hace con jengibre, cúrcuma, ajo, morado, un licor de guaro, cebolla morada. Hace un fermento, se fermenta varios días, se le echa un inóculo que serían los microorganismos de montaña y después del fermento queda un probiótico, una medicina natural. Por aparte, manejamos agua de mar, es fundamental. Nosotros pasamos trayendo mucha agua de mar, es una medicina súper buena. Y las aguas, los bebederos, se les da, echa ajo y cebolla siempre dos, tres veces por semana. Se trabaja con leguminosas, se le da 100 gramos de fruta, de papaya todos los días, se trabaja de melíquido, de mesólido, alimentaciones. Entonces, básicamente es una dieta muy balanceada. Sabemos que el huevo hay que alimentarlo todos los días, la proteína se tiene que dársela al huevo, al animal todos los días. Entonces, tratamos de hacer una dieta súper, súper balanceada en cuanto a fermentos para alimentación de la gallina, básicamente. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. MM será una, espérate para leerla. Dice, la finalización, comercialicen la carne. Sí. Ok, nosotros, el detalle es, sí, al final de cuentas, nosotros, la gallina de los dos años, nosotros, la industria maneja 60 semanas con el manejo siendo un negocio en la postura, en la venta para que sea la gallina negocio, 60 semanas. Nosotros manejamos la misma, misma gallina y nos dura 100 semanas haciendo un negocio con las mismas posturas que maneja la industria. Entonces, eso sí, nosotros después de las 100 semanas, la gallina ya deja, baja la postura y no es tan negocio para seguirlas, o sea, ya deja de poner, entonces es más caro el mantenimiento. En ese laxo sí la vendemos a por mayor, vendemos casi que la mitad a un cliente ahí que tenemos de amistad para que venda el pollo y nosotros dejamos otro poco para estar sacando un poquito en un punto de venta que tenemos 10, 15 gallinillas por semana. El detalle es que lo que tienen que saber es que obviamente la textura de la gallina es más duro y si piensan que es tan mala la gallina de postura porque normalmente es una textura muy fuerte, muy chiclosa, entonces hay que saberla preparar antes de cocinarla. El pollo porque tiene dos años de vida, entonces normalmente la carne, o perdón, el pollo es una textura más dura que uno engorde que tiene menos vida, ¿verdad? Entonces sí se vende, pero se trata de hablarle bien a la gente y decirle que es de postura, entonces es una textura un poco diferente. Ok, después preguntan de microurbanismo, MM, ¿cómo los incorporan en el espacio y en la nutrición? Creo que ya hablaste algo de eso. Eso, bueno, eso lo hacemos diario, es una de tantas formas de hacer agricultura natural, nosotros estamos casados, casados con los microorganismos de montaña, eso es desde que comenzamos y hemos ido evolucionando con muchas recetas y con gente a nivel mundial que trabaja en eso, entonces hemos manejado un buen rol, eso para nosotros es un mundo sin fin, que usted tiene una receta que es como el corazón para nosotros o el alma de la finca, que son los microorganismos, junto con, bueno, junto con las harinas de roca, que es una clave súper importante para lo que hacemos, pero los microorganismos de ahí podemos sacar mil recetas para todo lo que es la vida en una finca, básicamente, les aconsejo súper que lo investiguen, el que no sabe y el que no, el que sabe siga lo trabajando, ¿verdad? Ok, después dice Alejandro, qué lindo es trabajar con microbiología en gallineros, más sabiendo que justamente en contextos de gallineros se dan muchas enfermedades incluso zoonóticas, supongo que al igual que en suelos de cultivos, un ambiente microbiológico equilibrado en gallineros aporta a la sanidad del sistema, exactamente lo que vos has hablado, ese es un comentario y después dice Jeffrey, ¿producen la polla o la compran? Y si la compran, ¿a qué edad? Ok, el meterse en la crianza para criar pollas desde pequeño eso es un mundo total que el de la postura o el de engorde, ¿verdad? Entonces no hemos querido todavía meternos en eso, ahorita sí estaba hablando con el socio y creo que queremos comprar unas pollas, vamos a ver qué hacemos, pero todavía no tenemos experiencia con eso, nosotros la gallina normalmente en la semana 20 es que empieza la postura, nosotros la compramos la semana 18, 17 para que ella se vaya adaptando en el lugar y en el clima y en la alimentación, entonces le dejamos unas tres semanas adaptadas en el gallinero y en la finca con la alimentación y todo y ya después empiezan en la postura, algo muy importante cuando en ese laxo de la postura, ahorita la gente que me imagino que van a tener gallinas catrecas o no sé qué proyecto tendrán cada uno, es enseñarles a las gallinas dónde poner su huevo desde el principio, un ejemplo, si van a tener su gallinero, déjelas encerradas el primer mes de postura dentro del gallinero, aunque sea para que nos hagan porque ellas generan un hábito que pongan huevos solo en los ponederos dentro del gallinero, en lugares calientes normalmente si las queremos poner en zacate o pastoreo, ellas en lugares calientes van a empezar a poner huevos por todos lados, es un dolor de jupa, encontrar los huevos es como estar en pascua, básicamente, ¿verdad? Pero sin premio, entonces, ese primer mes enseñenles primero a que pongan los huevos dentro del gallinero y después ya les empiezan a abrir las zonas de postura, ¿verdad? Ok, otra pregunta y podemos abrir a otras personas y después hacer otra ronda de preguntas para vos, veamos a ver, aquí dice una, bueno, voy a leer dos, dice, ¿podrían compartir la receta por escrito de ese bocachi para el suelo del gallinero, por favor? Entonces, tal vez ahí puedes textearlo. No lo tengo aquí ahorita. Ok. Se lo podría pasar por metro cuadrado, básicamente, es como un saco de gallinaza, un poco de carbón, un poco de microorganismos, básicamente, es un estilo bocachi, pero yo se lo puedo pasar, pero ahorita no lo tengo aquí a mano, eso sí. Ok, ese fue Andrea Chang para vos. Y Flor y Santa María dice, ¿utilizan cal? Hace años trabajé y le poníamos cal en el suelo. Jamás. Y pintan con cal en las bases que importan de estos cursos, este curso. Ajá. Cal mata vida, cal mata microadimos y mata todo eso, eso, olvídese, nosotros eso aquí no lo trabajamos, solo para ciertos muy pocos fermentos, pero no nos gusta la cal, aquí por lo menos. Si eso está empezando, si es como un proyecto para empezar o algo así, tal vez uno echaría como un comienzo, pero después de que usted empiece a cortar con microorganismos, olvídese de agua con cloro y olvídese de cal también. Bueno, Jeffrey, aquí hay como 10 preguntas más, no sé si... Siga, 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 voy, viendo. Bueno, Flory dice, yo le pongo piña y papaya y se suavizan, después dice, Carla, Jeffrey, ¿y usa concentrado o algo que producen en la finca para alimentarlas a base de MM y harina de roca? ¿El MM es líquido? Ok. Entonces, hay un montón de preguntas. Ok, esa es la parte donde ahorita no vamos a mentir que pecamos un poquito porque sí tenemos que darle un poco concentrado. Hemos podido bajar casi un 50%, estamos hablando que la industria maneja 120 gramos por gallina de concentrado para manejar una buena postura. Nosotros manejamos 60 gramos y es un tipo de... Compramos un tipo de grano combinado. Siempre viene la parte transgénica. Eso ahorita para el volumen de gallina, como lo hemos manejado industrialmente, bueno, volumen alto, no industrial porque no queremos crecer más, no nos queremos para hacer una industria, pero manejamos mil gallinas. Ya para manejar mil gallinas tenemos que estar comprando un 50% con 60 gramos por gallina. El día estamos manejando 14 sacos quintales por semana. Estamos hablando que básicamente aquí en Costa Rica un proyecto así no es viable porque nadie me puede suplir eso todo el tiempo de postura. Se me podrá suplir un mes, dos meses, pero tú me vas arruinando y yo ocupo para manejar bien las estadísticas y bien un rol yo ocupo algo constante, me explico. Entonces, sí hemos tenido un buen manejo en cuanto al sentido de que hemos podido complementar la parte de antibióticos y parte de químicos naturalmente y solamente la parte transgénica o parte mala que le damos ese poquito de concentrado. Solamente una estadística así rápida para que lo comprendan. Nosotros en la industria con Ronald Solórzano que es el encargado de Avicultores Unidos con más de 36 años visitando fincas avícolas, él nos asesora, él nos dice que básicamente la industria a las 60 semanas ya tiene que deshacer la gallina porque tiene todo el intestino muerto, negro, por tanto químico y antibiótico que le han dado. Deja de funcionar, no es que deje de funcionar gallinas, ya la tienen casi matada de tanto veneno que la han metido en la flora intestinal. La industria abre la gallina negra, la flora intestinal, todo el intestino en las 60 semanas. Nosotros, el MAE llega aquí, ya ha abierto varias gallinas, nosotros a las 100 semanas nos abre las gallinas y tiene el intestino como nuevo, básicamente, o sea, tiene la flora intestinal como nueva, así nueva, así, básicamente, dice que no sabe cómo puede tener la flora tan buena ya las 100 semanas, ¿verdad? Que estaríamos hablando casi son dos años en postura para nosotros, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer un corte y Jeffrey, te vamos a pedir que le hagas las últimas cinco preguntas y si puedes contestar en texto para dar más chance a otro tipo de preguntas y también a otras experiencias, buenas prácticas, desafíos, beneficios y cualquier cosa, volvemos a preguntas con vos, pero un poquito como para abrir más, creo que José quería decir algo, pero me parece que de los que están, de los 30 y resto que están, deben haber varios que tienen también más, de otro tipo de experiencia o experiencias parecidas. No, te lo puedo ponérselo para él, ¿verdad? ¿Quién habla? También era Jeffrey, ¿eh? ¿Quién está hablando, perdón? José, sería que sí, entonces, me parece, ¿no? Sí, pero está ahí, ok. Sí, había micrófono, ya lo se ve. Hola, bueno, yo quisiera preguntar como para un, como para una iniciativa más casera, si por ejemplo uno puede sembrar su propio, se llama girasol, amaranto, ramio, o alguna otra, bravo, alguna colección de plantas que puedan nutrir a las gallinas y tener una postura tal vez no de nivel comercial, pero sí por lo menos que valga la pena tener las gallinitas ahí comiendo de lo que la huerta pueda proveer. ¿Alguna otra pregunta y vamos sumando preguntas? Yo me pregunto, por ejemplo, también pensando como en gallinas en la casa de una, yo me acuerdo que alguna vez estuve y me generaba mucha angustia cuando nacía un gallo porque no sabía qué hacer con el gallo porque se peleaban, entonces, ¿qué hace? Y también la pregunta que puse ahora en el chat va por ahí, como, mis tíos cuando una gallina se envejece ya la matan, pero yo no quiero matarlas, entonces, ¿qué se hace cuando hay ya cinco gallos y qué se hace cuando las gallinas ya envejecieron? De hecho, no sé cuál es la vida, digamos, la esperanza de vida de una gallina, no sé cuánto vive una gallina si se muriera de viejita, entonces, como, ese tipo de características de las gallinas y eso, cómo resuelve la gente lo de los gallos y cuando ya no ponen huevos también, que... Ok, yo puedo contestar por ahí, pero, alguien más con comentarios o preguntas o que quieran responder algunas de esas preguntas también, que tengan experiencia o... Están levantando la mano y vamos a ver... Yo tengo una pregunta y que me regañen, posiblemente también, porque ya estoy dándole agua a las gallinas con agua de lluvia, sin embargo, vivo en una zona un poquito cerca del volcán Poaz y no es tanto el ácido que llega, pero creo que podría estar cayendo un poquito de ácido aquí abajo, ojo, entonces, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no se me ha muerto ninguna, me he comido varias y están todo bien, nadie se ha enfermado, no las veo como enfermas o todo, todo súper bien, pero tal vez haya alguien que sepa, sí quería como hacerle una prueba al agua, no sé, en laboratorio o algo para descartar eso, pero no sé si hay algún tip o recomendación en esa línea. Ok. Bueno, tal vez, tal vez puedo comentar y vemos si hay alguien más con, si hay alguien levantado, entonces le damos levantado la mano, entonces, o con alguna pregunta ahí indica. Tal vez yo devolvería este, la pregunta de que si hay pájaros que beben agua más pequeños que se mueren en la zona, la gallina más grande y las vacas son más grandes, o sea, un poco como observar si hay insectos o, o sea, cómo es, entonces tal vez no hay tanto peligro. La otra es que cuando abriste la gallina y te la comiste, ¿cómo estaba el estómago? ¿Negro? Como decía Jeffrey, o estaba solo color, volcán o qué sé yo, eso tal vez es otro indicador, pero, y la otra es hacer esas pruebas, sí, que bueno, son costosas, pero tal vez puedes ver si el agua, se ha sedimentado algún tipo, o sea, si los sedimentos han bajado y la gallina come de la gallina, pero, eso son posibilidades por ahí. Y en cuanto a lo que dice Bactori, ¿cómo lo he manejado yo? Bueno, tal vez, son, son, tal vez, dos, dos comentarios, cuando yo hice esas mismas preguntas a mi donadora de gallinas, me dijo, vea, de ahí, o sea, ella lo dijo así, vea, Dios puso los animales, etcétera, si viene un zorro, digo yo, si viene un zorro, se lo come, digo, ya, si viene un zorro, se lo come, esa es parte de la, de la cadena natural, o sea, uno tampoco puede, ¿verdad? Y de hecho, vinieron unos mapachas y anduvieron varios días ahí haciendo loco y sí entraron y se comieron y aparecieron tres días seguidos, ¿verdad? Entonces, tuve que reentrenar a mi perro brujo, ¿verdad? Para que, o sea, tuve que cambiar la estrategia de que brujo tuviera acceso al bosque para que los mapachas olieran a brujo y brujo oliera y orinar e hiciera lo que hace y reeducar aún más finamente a brujo para que, a mi perro, para que respetara a las gallinas. De hecho, también nos respetó, además, esto es una anécdota, que, y va a lo de la alimentación, este, yo sí compro saco, pero ellos comen quizás un 50% de saco y el resto vayan a buscar vida y vayan al bosque y vayan a ver lo que yo les he hecho, desperdicios de comida y recojo una o dos cubetas de desperdicios de ellos mismos, de estos mismos vecinos, con, 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 todo, a veces ponen arroz, ¿verdad? Entonces, cuando han puesto arroz cocinado, o sea, desperdicios de comida que no, yo dejo mis platos limpios, entonces, las gallinas solo agarran cáscaras, ¿verdad? No cogen comida cocinada, pero estos vecinos, sí, ponían como el arroz que no se comía, no tiraban ahí. Entonces, las gallinas salían y se abalanzaban sobre el arroz cocinado de humano, ¿verdad? De, de, de pinto. Un día de mañana fui y vacíe y me fui todo el día y cuando regresé, este, brujo había abierto, o sea, como es un perro grande y fuerte, me había abierto un hueco y se había comido el arroz, o sea, no tocó las gallinas, pero se comió el, o sea, se comió el arroz de las, entonces, el punto aquí es que puedes entrenar muy bien a los perros al punto que no, no, no afectan las gallinas, pero, pero la pregunta al final que estás haciendo es de, de la esperanza de vida, eh, ¿se pueden regalar a otra persona? Es, eh, muerte natural o como hizo esta amiga que posteó, regalo ocho gallos a gente que no se los coman y, y yo ayudé a que ocho gallos se fueron al Caribe y los soltaran allá a comer coco y ya uno no puede tampoco, porque ella sí quería rescatar la vida de, de, de los animales. Yo ahorita puedo, tengo dos gallos, puedo prescindir perfectamente de uno, este, si alguien quiere un gallo, como, ¿verdad? eh, y trataría de honrar, como dicen, la benefactora que no se los coman, sino que, este, que escarben. O sea, ellos en realidad el gallo, jala, jala, ¿verdad? Y, y donde está el gallo hay tras cuatro o cinco gallinas, entonces están escarbando juntos. Eh, eso, puedo decir yo. José tiene la mano levantada también ahí. José. Ah, no, no, era de la pregunta pasada. Listo, sorry. La esperanza de vida, eh, no sé. Nosotros, aquí la... ¿Cuántos años vi de una gallina? Yo creo que diez o quince, creo, pero no, no, no sé. Pero, tal vez Jeffrey, no sé. No, 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 ni idea. ¿Alguien más? El, el, el que maneje gallina es cacreca, obviamente, y yo entiendo, y es súper bueno el, el, el no querer matarla, por supuesto, es algo que todo el mundo deberíamos de inclinarnos a eso, y, y el proyecto, yo creo que lo bonito sería que cada uno tenga su proyectico de gallinas en la casa, y, y tener las diferentes edades, diferentes razas, y que sea un tipo bonito de, de crianza, cacreca, entre todo, entonces ahí rompe ya un poco el ciclo, de que sea un fin, de que sea negocio, porque, en buena teoría, lo que maneja la industria, para que sea negocio, tiene que ser un 75% diario, y quiere decir que si tiene 10 gallinas, tiene que tener 7 huevos al día, si no tiene 7 huevos al día, le está perdiendo, por decirlo así, pero ahorita no estaríamos hablando de negocio, sino también como un tipo de hobby, o algo, porque tiene muchos plus, ¿verdad? Todo eso también le debe entrar a un rol bonito para no matarlas, ¿verdad? Nosotros aquí podemos, es diferentes ejemplos, nosotros aquí en la finca, también cuando maneja un poco volúmenes, ellas sueltan mucho olor, entonces nosotros tuvimos que poner cerca eléctrica, por decirlo así, porque aquí en los bajos hay mucho depredador, y mucha montaña, entonces, no alrededor del gallinero, porque obviamente las gallinas no pueden tocar cerca eléctrica, pero alrededor de la finca, cerca de los gallineros, tenemos cerca eléctrica, para que los depredadores no nos la coman, ¿verdad? Una anécdota, es este, recién puesto el gallinero, y recién abierto el gallinero, hacia la zona del bosque, apareció la novia de mi hijo, con una escoba y la palita, y entre la escoba y la palita, una coral venenosa, o sea, las gallinas se espantaron allá, removieron todo, y la coralita, que era una bebé, que la podemos soltar después, se vino y estaba dentro de la casa, entonces, ¿alguien más quiere conversar, contar, preguntar? En el chat hay algunas preguntas ahí, vacilonas. Ok, ¿quieren leerlas, Wilson? Las puedo leer, está bien, hay una pregunta por ahí, dice, bueno, Bartu le dice que Google dice que 15 años, la esperanza de vida. Este, hay unas preguntillas, que si la raza de gallina y gallina tienen que ver, tienen que ser iguales para su reproducción, preguntan por ahí, ¿sabes? No, ellos se cruzan, no, pongámosle, la High Line es un cruce entre High, y otras que son, no sé, entonces, no, se pueden cruzar, pero obviamente, es genética, eso lo ve uno en el colegio, básicamente, usted puede fijarse que una, tiene una postura, un 80%, toda la cruza con otra, entonces, usted puede combinarlas, pero, bueno, nosotros manejamos la High Line, es una postura muy buena, también manejamos la Loman, que es gallina, bueno, High Line es colorada, casi toda la industria, mucho manejan esas, y nosotros manejamos también la Loman, que la Loman es huevo blanco, la estadística nos dice, que la Loman maneja un poco menos de postura, aquí a nosotros, con la experiencia, nos maneja más postura la blanca, es que cada finca es un mundo, entonces, hay que experimentar, ¿verdad? con las razas, sí, 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 muy importante, por supuesto. Otra pregunta por ahí, ¿qué opinan de la alimentación con larvas de mosca soldado? ¿Una proteína? Súper bueno, me han dicho, sí, yo quiero, de hecho, yo estoy experimentando con lombriz californiana, estoy ahorita haciendo unos experimentos para, quiero entrar a un rol y algo ahí, para ir disminuyendo más el concentrado, y yo creo que la lombriz, ahorita es un, es bueno, de hecho, no me interesa la lombriz composa, estoy despedaciendo, pero lo que me interesa es entrar a un rol aquí dentro de la finca, para poder sacar un balde para cada gallina, cada gallinero de lombriz, estoy viendo a ver cómo puedo hacerlo, y es un experimento, me están ayudando un amigo mexicano, que ya tiene como cinco años, estar haciendo lombriz composa cielo abierto, es un experimento, pero ya tiene experiencia, entonces son cosas que, súper bueno, esa es la californiana, esa es la, la soldado, es, me han dicho que hay tácticas muy buenas, que dentro del gallinero, que hay un toque donde ellas básicamente van escalando, y van cayendo, mientras se van haciendo ahí, y es solamente tirar un poco de materia orgánica por el otro lado, y ahí se van generalizando, no tengo experiencia mucho en eso, pero, pero, obvio la lombriz es una fuente de proteína número uno para la gallina, ¿verdad? Algo que yo hago en cuanto a alimentación, es que, de la hortaliza, o sea, del huerto, digamos, los kegels me empiezan a crecer, y empiezan a subir, empiezan a crecer, entonces las hojas de abajo, que tienen, que están un poquillo así, sazonas o así, claro que les gusta mucho más lo tierno, obvio, pero a mí también, entonces ahí negociamos, ¿verdad? De lo que tenga excedente, el quelite de las cebollas, el quelite de los puerro, el quelite de los, o sea, las hojas del ajo, va para el gallinero, les gusta el perejil, les encanta kale, y esas cosas, les encanta la mostaza, el chile, les encanta el chile, la gallina les encanta el chile, o sea, les encantan todos los desperdicios de cocina, pero digamos, de jardín, y echárselos con raíz, porque entonces escarban minerales, y escarban, chingos bichitos ahí, que hay en la tierra, ¿verdad? Y, dentro del gallinero, nosotros manejamos, tal vez un poco de harina de roca, un poco más gruesas, manejamos hasta piedra cuarta, o así, para que la gallina, dentro del mismo, el bocachi, por decirlo así, no le echamos tanto harina de roca, echamos harina de roca, pero también un poco más grueso, porque es muy bueno, ellas pasan raspando, y picando el piquito, entonces, mientras están, dentro del mismo gallinero, ellas no es que solo duerman, sino también se mineraliza, comen, hacen un fin, sin fin de trabajos, mientras están dentro del gallinero, ¿verdad? Sí, ahorita, yo tengo el gallinero, y tengo como, unos 22 días, que no cierro la puerta, no repitan eso, para que no lo oiga el zorro, no cierro la puerta, entonces, bajé el estrés, porque hay un momento, un balance, porque entonces, ellas salen en la mañana, y ya yo no tengo que estar abriendo a las 6 de la mañana, sino que ya puedo ir a las 8, y ya voy con el desperdicio de la cocina, y ya ellas han andado, las que escarpan, están en el bosque, y se vienen sopladas, y las ponedoras, me están así viendo, ¿verdad? diciendo, como diciendo, ¿verdad? y esa no hay manera, que salgan al bosque, ellas quieren, el maíz, entonces, yo tengo maíz, quebrado, y, y alimento, entonces, les pongo, les pongo poco, pero ya me di cuenta, que si les pongo mucho, ponen más huevos, entonces, ya vi que si son adictas, o sea, entre más, entre más carbohidratos, más huevo, entonces, ahí es la medición mía, de, de a cuántas personas quiero beneficiar, porque yo como, ahora yo estoy comiendo bastante huevo, ya que tengo el lujo de tenerlos, que pasé años, de años, de años, de años, de años, sin comer nada, o muy poco, pero le doy a mi hijo, le doy a mi hermana, le doy a mi otro hijo, antes le daba a un vecino, y, o sea, ¿verdad? y a veces le llevo un cartón a mi hermana, o así, ¿verdad? Es no comercial, pero sí es un gasto, ¿verdad? Pero es una satisfacción, entonces, y, y todo el rol que cumple. Otro punto, otro punto importante, ahorita, podamos, ahora estamos muy, muy, muy con lo de los microorganismos, entonces, la mamá entre las gallinas, cuando manejamos volumen, las gallinas, entre muchas, cuando alguien se enferma, se aparta, entre las mismas gallinas, los animales son inteligentes, entonces ellas, hay que estar cuidándolas, viéndolas un trabajo diario, pero, cuando vemos una gallina que está deprimida, o está sola, porque sabemos que está enferma, ella se demuestra, todo lo que hacemos es sacarla, le damos una inyección, directo a la boca de microorganismos, la guardamos, y al otro día, está pegando brincos de felicidad, mamá, o sea, la medicina directa, o sea, literalmente, me explico, o sea, nosotros se la damos, disuelta en agua, en otras cosas, pero cuando vemos que es un caso, un poco extremo, tome, de una, y es una medicina natural, mamá, punto, me explico, es así de fácil, literalmente, pero si hay que estar, diario, y un poco sabiendo bien, qué y para qué, y entender un poco, la vida, cómo va funcionando, verdad, otro punto que vi, que estaban preguntando, es sobre la gallina, el gallo, qué influencia tiene, y qué, y para qué sirve un gallo, en el gallinero, ok, un huevo, para que sea más orgánico, y más nutritivo, ocupa ir fecundado, o sea, tiene que ir eyaculado, tiene que ir con el espermatozoide del gallo, ahora bien, no quiere decir, que él tenga que pegar la gallina, todos los días, todas las gallinas, normalmente el espermatozoide, o el, va a durar dentro de la gallina, una semana, fecundando todos los huevos de la semana, me explico, entonces, qué quiere decir, que el gallo, en teoría, debería pegar una vez por semana, cada gallina, para que fecunde todos los huevos, de esta semana, normalmente, nosotros manejamos un gallo, para 250 gallinas, y nos funciona muy bien, verdad, cuesta mucho manejar dos, tres gallos, porque ellos son muy agresivos, y se pelean, verdad, tendrían que nacer juntos, ser hermanos, o, o alguna casualidad, que se pueden llevar, pero, con un gallo, para 250 gallinas, fecunda bien. Pao, hay preguntas, como esas, este, yo, tengo preguntas, porque, desde arriba venían algunas preguntas, tal vez más básicas, que quisiera saber, mucha gente, me incluyo, como por ejemplo, niveles de humedad, temperatura, iluminación, cuánta luz ocupa una gallina, a nivel de estructura, por ejemplo, de un gallinero casero, más casero, digamos, verdad, que hoy necesitan mínimo, por ejemplo, para ir a dormir en la noche, para poner los huevos, ese tipo de cosas, así, tan básicas, imaginándome que no sé nada, la verdad, no sé nada. Ok, entonces, primero, nosotros aquí, es un lugar frío, y caliente, entonces, tenemos un gallinero, invernadero, multifuncional, básicamente, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, sarán, plástico, perdón, toda la parte de arriba, la parte de abajo, es un sarán, con reízo, bueno, los primeros 30 centímetros, es una lámina de zinc, cortada, para darle un poco, de textura fuerte, a la parte de abajo, lo que sigue, de la lata de zinc, al plástico de arriba, es un sarán, con un pedazo de madera, que se arrolla, o se baja, y se abre una malla gallinera, para darle frescura, al gallinero, así funciona todo alrededor, entonces, cuando llueve todo el día, no salen, saladas castigadas, porque va a llover, y se van a enfermar, entonces, no se les hagan. Fijo que no salen, se quedan dentro del gallinero, yo creo que estoy muy divertido, claro, ni se molestan, pero nosotros, ni les abrimos, a veces mejor, para que no salgan, dentro del gallinero, no puede haber goteras, no puede humedar, eso es fijo, dentro del gallinero, bueno, si, un ejemplo, ocupan luz, fotosíntesis, tal, el huevo hace fotosíntesis, una gallina, que cuando llueve todo el día, y no sale el sol, se nos baja la postura, fijo, ellas ocupan luz, pero ocupan, también sombra, obvio, entonces, dentro del gallinero, más de la mitad, es luz, se le hace un pedacito de sombra, y por aparte, aún así, se le abre la puerta, y atrás tiene una terracita, solo le falta darle el tema, me explico, pero ellas están a gusto, después nada más, si hace un buen día, nada más se les abre, y ellas, estén donde quieran estar, uno no les va a decir nada, si quieren estar dentro, si quieren estar en la sombra, si quieren estar afuera, a gusto, ya en la tardecita, ellas solitas entran, uno no tiene que andar corretiendo nada, ellas solitas, usted vaya, les entra la comida, y ellas entran solas, todas felices, me explico, hay que ver, cómo está el día, cómo se va comportando, y tratarlo lo más que se pueda, acondicionado, que no se escapen, que no se den su humedad, y que les entre claridad al gallinero. Sí, al tenerlas sueltas, es lindísimo ver los sitios que escogen, ¿verdad? Y es cierto, o sea, puerta abierta, ellas están adentro, y no quieren salir, y se quedan, o sea, incluso un poquito oscuro, ya se empiezan a recoger, y yo, ¿qué les pasa? Son apenas las tres y media de la tarde, y están todas adentro, ¿verdad? Y depende, ellas a veces les tiro hojas, y a veces salen, y a veces no, o sea, a veces es como, ay, mucho frío, y fijo que sí, cuando hay cambios bruscos, cuando, por ejemplo, tal vez, hubo mucho sol, mucho, mucho, mucho sol, y les faltó un toque de agua, porque de un día a otro puede cambiar drásticamente, se evapora, o no se evapora el agua, porque yo se las pongo en sombras, y en diferentes lugares, para que no se peleen, y para que se las esparzo, ¿verdad? O sea, yo tengo gallinero con puerta cerrada, tengo corral, y tengo bosque, o sea, ellas están en el espacio que les dé la gana, verlas en el bosque es muy bonito, porque ellas hacen, o sea, verlas acicalarse, no me pregunten la traducción de eso, pero acicalarse es, no es ponerse guapos, es este, echarse barro encima, echarse polvo encima, y escarse, y despulgarse, espiojarse, yo no sé qué es lo que hacen, pero es una ricura verlas haciendo esa fiesta, este, observarlas es bonito, la dinámica entre los, entre unos, unos y otros, ¿verdad? O sea, uno también aprecia, y hacen desastres también, por ejemplo, hace poco hicimos unas camas elevadas, y pusimos unas plantas, y se subieron, ah, bueno, la otra, la recortada de alas, al puro inicio tuve que recortarle alas, porque cuando llegaron, no entendían nada, dónde estaba, y tuve un episodio en que un perro de un vecino se metió, y salieron volando, y se fueron como a 100 metros por toda la, o sea, fue así, el gallinero voló por todo el barro, entonces, la dueña anterior me dijo, recórtele las alas, yo, no, y ya aprendí a recortar alas, y no he vuelto a recortar alas nada más que una vez, y ya no se escapan, es decir, si se abren huequitos, que con el tiempo, ya voy viendo, por ejemplo, estos días han estado en el, en el huerto, yo tengo el huerto elevado, entonces, he tenido que salir, o sea, se comieron medio repollo, pero no importa, porque se están comiendo medio repollo, y tal vez me lo iba a comer yo, pero yo puedo prescindir de medio repollo, ¿verdad? Fue un par de días que yo no tuve chance de ir arriba, y de ver que, ver dónde estaba el hueco, y eso de que voy, veo el hueco, y tapo este, y no había otro, o a veces dejamos uno de las puertas abiertas, o sea, pasan cosas, hay que tener como mucha paz, de no, de, de, de admitir, y además si ellas están en el huerto, donde hay, o sea, ahora tengo cosas grandes, entonces, la única baja fue medio repollo, pero si uno tiene matitas, olvídense, el arracache, les fascina rascar el arracache, cuando se salen, lo primero que se encuentran, es una, una hilera de arracache, entonces, ahí las ataja, y ahí escarban el arracache, tengo mucho, entonces no me importa, nada más yo una palada, vuelvo, vuelvo a barrer, no lo pueden descarbar, entonces también, hay cultivos que ellos pueden hacer un daño, relativamente bajo, y, y, y están cagando y fertilizando ahí, ¿verdad? y escarbando, bueno, me están robando bichitos, pero también, y esto no lo he comprobado, pero entiendo que ellos, en los huertos, en los jardines, lo que hacen es, comerse las semillas de las hierbas, que no queremos, ojo que yo soy de las que estoy aprendiendo, a conocer las hierbas que nadie quiere, y yo sí las quiero, este, como el muriseco, que tiene usos medicinales, o como la mielcilla, o como la escobilla, esas cosas, la gente no las quiere, pero tienen, tienen un montón de usos, entonces, yo quiero pronto echarle a la sopa, a mielcilla, y cosas de esas, pero el punto es, de que ellas se comen eso, y hacen también control de insectos, ¿verdad? Entonces, es un buen. En los desperdicios, alguien dijo, que ojo con las hormigas, bueno, yo se los doy rápido, y no hay, es más, ha tratado de echarles hormigas, y ella sabe, depende de las hormigas, si son grandes, o sea, bueno, algo que hago, es que, si en la noche aquí, veo, eso de que uno apaga las luces, y aparece la vida nocturna, en la casa de uno, cucarachas, yo veo, si en la noche veo una cucaracha, no se asusten, pero yo la agarro de las pestañas, la pongo, la cucaracha, en el tarro, el compost casero, lo tapo, lo engordo, toda la noche, y en la mañana siguiente, va para las gallinas engordadito, y con comida fresca de la cuca, o sea, encontré la solución, nada más tengo que agarrar la cuca así, que salga así, y se meta, sello, está feliz en la fiesta, de comida del compost, y va después al día siguiente para arriba. Entonces, ahí va proteína, entonces me elimino aquí, y va para arriba. Una parte de medicina que nosotros hacemos, un poco, bueno, muy importante, es básicamente en los bebederos, todo lo que es el sistema de agua, le metemos, pongámosle, dos bebés por semana, le metemos un litro de M5, no, perdón, cuatro litros de M5, un litro de agua de mar, y cinco litros de Mm líquido, dos veces por semana, a toda el agua, el agua que ellas toman, todo, todo está en un tanque, por decirlo así, y en el tanque de agua, entonces le metemos eso, junto, y hacemos un tecito, una bolsita, con ajo, y chile picante, y se le sustituye también eso, tres veces a la semana, entonces básicamente, el agua que ellas toman, no es agua, sino es una fuente, de nutrición, de alimento, siempre, ¿verdad? Ok, alguien pregunta, ¿cuántas gallinas gallos deben de conseguirse? Ups, se movió, para tener, o sea, yo creo que el tipo de gallina, tiene que ver, y el cuido, y la comida, porque, como les digo, yo, la verdad, las que están poniendo, son las más jovencillas, y hay unas ya, que ya tienen más de dos años, que no están, necesariamente poniendo, y tengo eso, tengo, o sea, tengo nueve, diez gallinas, tengo. Más o menos, se maneja, unas 60 semanas, en la industria, haciendo negocio, con postura, como estaba diciendo antes, y, pero, obviamente, ya cuando, por tanto químico, no es tanto, hablando, hablando naturalmente, o, orgánicamente, la gallina, llega a la misma postura, pero, a más tiempo, o sea, nosotros manejamos, la misma postura, la de, de la industria, hasta 100 semanas, me explico, con la misma tasa de postura, y todo, y siendo un negocio, básicamente, ¿verdad? Carla Ruiz, tiene la mano levantada, ahí. Porfa, Carla, ¿dónde estás? Aquí. Muchas gracias, este, por la información, y, y la charla está buenísima. Este, bueno, ya habló un poquito, de las condiciones del clima, y cómo tiene que salir a llenero, nosotros queremos después poner unas gallinitas en Monteverde, y ahí llueve mucho, o sea, ahí es muy frío, entonces, si tienen algún tip especial, de algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta allá, este, se agradece, porque ahí sí llueve mucho, y, y es una, un área que tiene como un bosquecito, casi que todo es bosque, entonces, mi pregunta también es de comportamiento de gallina, como dice Jeffrey, tendríamos que tenerlas en el gallinero primero, para que ellas se acostumbren, que esa es su casa, después uno las puede soltar por el bosque, y la gallina va a regresar, o las gallinas se me van a escapar para siempre, y la otra pregunta es, de que a veces las gallinas se pican entre ellas, bueno, ese tip que dio Jeffrey, verdad, echarle como la piedrilla un poquito más gruesa, este, en la tierra que es como un cachis, para que gasten el pico, pero si esos comportamientos tienen algo que ver, no sé, con la forma en que ellas están viviendo, si tenerlas bien ayuda que esos comportamientos no se den, o, no sé, que nos puedan iluminar también. Ese comportamiento de que se piquen, normalmente se dan cuando tienen parásitos, o empiezan con el culillo, porque el culillo, a veces ellas sangran mucho, entonces cuando ellas empiezan a sangrar, ellas empiezan a picarse, y se vuelven un poco carnívoras, entonces cuando se pican un poco el culillo, a veces se les hace como un grano, y después cuando sale el huevo, no sale, se queda tapado, y es algo fuerte, entonces es muy complicado, es muy complicado controlar esa parte, que no se piquen entre ellas, pero la parte que sí es controlar un poco el estrés, que vivan un poco más tranquilas, y que no pasen con mucha enfermedad, básicamente, porque siempre a nosotros, aún así, es muy poco, pero siempre pasa, ¿verdad? A mí, quisiera aportar con eso, de que se pican, a mí lo que me pasa, es que tengo dos razas, entonces las de una raza, son las que pican a la otra, y eso es lo que pasa, y creo que es como súper normal, y yo siempre paso, cuando las veo picando a las otras, las regaño, pero no pasa nada, o sea, pasan picándose entre razas, digamos. Ok. Bueno, algo que... Quizás tener una sola raza, para evitar eso. Perdón, la pregunta otra vez. Que sí, si uno la suelta, para pastorear ahí, en el bosquecito que tenemos, ellas van a regresar al gallinero, o definitivamente, tenemos que cerrar. Yo sé, lo que es la zona de pastoreo, pues nosotros, tendrían que cerrar, o sea, nosotros tenemos súper cerrado el gallinero, y la zona de pastoreo, es zona de pastoreo, pero ahí cerca, aún así, ahí es 500, 600 metros de pastoreo, y aún así, ellas nada más andan ahí. O sea, yo le... Ahora bien, dependiendo de la cantidad, el volumen que tengan, las cacrecas regresan siempre, y nunca tienen encerrado, ¿me explico? Si tienen poquitas, si tienen ahí, medio acomodado, yo les garantizo que van a regresar. Pero, el problema ahí sería con los depredadores, si tienen mucho bosque, la gallina suelta mucho olor, y le encantan depredadores, más en la montaña, entonces, ya va a tener un poquito complicado ahí. Lo que sí le diría es, pongámosle, a nosotros aquí el lugar es un poco también lluvioso, es un poco frío, y nos han funcionado mejor las lomas, las blancas. Entonces, no sé si tal vez se adaptan un poco mejor, si le garantizo que, ya van a tener un poco de problema con la luz, o cosas así, entonces me voy a buscar algún lugar poco claro, ¿verdad? Por lo menos para que tenga un poquito de luz en cierto momento, y saber que, si llueve mucho, hay que dejarlas guardadas, ¿verdad? Tal vez, este, sí regresan, eso era una pregunta mía, pero sí, los primeros días hay que dejarla encerrada. Yo, a mí, o sea, me da mucha cosa, dejarlas encerradas. Sí, un par de veces tuve que hacerlo, cuando andaba en Mapache, y esas cosas, y no salí, y fijo que se quedaran. Pero ellas empiezan a explorar territorio, poco a poco, ¿verdad? Entonces, se quedan hoy por aquí, mañana ya exploran allá, ellas van y regresan, y ya cuando empieza, ellas, instintivamente, se recogen, y se vienen ya a su área. Ya después de las tres, ellas ya entran al corral, ya no están en el bosque, apenas empieza a bajar el sol, digo, tipo tres, ya ellas se están más dentro del corral, y ya cuatro y medio, así, incluso hay unos que ya están parados en las, en las, bueno, en la cama, digámoslo así, desde más temprano, ¿verdad? Y con los gallos hice algo vacilón, había dos gallos, había un, tengo un gallo tuerto y uno, y uno normal. Ese normal, pero le daba, le daba durísimo al otro. Entonces, como es un tema de jerarquía, entonces la agarré contra el gallo, ¿verdad? Y lo regañé y lo asusté, y, o sea, me puse yo de autoridad frente a él, ¿verdad? Entonces lo que veo es que él me anda de lejos a mí, y ya no se mete tanto, o sea, me encuentra como que yo soy una amenaza para él. Entonces, este, apliqué esa jerarquía, y me anda de lejos, entonces ya se calmó, yo no he vuelto a ver peleas, pero yo tuve que ser como, como una, una autoridad más fuerte, porque lo agarré varias veces, y con un palo, y traté como, hasta que ya se me fue por allá, ¿verdad? Como, nada, son pobres, y así, le pegué una buena regañada, dos veces, y ya, entendió, ¿verdad? Entonces ya me ve desde allá, me ve desde allá, se me quedó viendo así, y entonces no me se me acerca, pero yo creo que uno puede hacer eso con las gallinas, entre ellas, picotean a las más jóvenes, ¿verdad? Entonces, nada, jugar un rato con ellas, usar, o sea, think like a chicken, ¿verdad? O sea, piense como un gallo, ¿verdad? Que, entonces, y sea, sea igual, y piense como, es lo mismo que uno hace como con los animales, entender cómo piensan, ¿verdad? O cómo, cómo operan. ¿Alguien más? ¿Cómo define postura? Postura, postura quiere decir que, como decía antes, un ejemplo, si tengo 100 gallinas, un 70% de postura, quiere decir que tengo 70 huevos diarios, básicamente, lo que maneja la tasa de la industria, es un 75% diarios, para que sea negocio, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo mil gallinas, tengo que tener 750 huevos todos los días, cuesta, cuesta mucho que una gallina ponga un huevo todos los días, me explico, o sea, hasta la industria cuesta, entonces, postura se define, por la cantidad de huevos, dependiendo del volumen de gallinas que usted tenga, ¿verdad? ¿Pueden ser felices en un área para pastorear? Sí, fijo que les fascina, o estar, ahora, ellos desgastan el aire, lo limpian, y llega un punto en que ya no hay comida, entonces, ya no están tan felices, entonces, por eso, en el diseño hay que pensar, que por ahora, van a usar, por este mes, o dos meses, o hasta que se termine la comida, o depende de las fuentes alternas, esta sección, y después uno tendría técnicamente que levantar todo, y hacerlo más para allá, otra sección. Normalmente, la gallina también no le gusta el zacate muy alto, entonces, usted podría, por ejemplo, lo que quiere que le corte, lo que quiere que le coman, usted va antes y lo corta un poquito, le chapea, entonces, la gallina va a empezar a limpiar donde se chapeó, y no chapea los lugares muy altos, para ir controlando un poco, porque si no, se vuelve un poco, o ellos arrasan toda la raíz del zacate, y todo esto, usted tendría que comprar hasta semilla, y la idea es, es entrar a un rol donde la tierra se regenere solo, sin que el animal se devore todo, ¿verdad? Ok, este, yo no, si quieren me ayudan alguien, para ver si todas las preguntas han sido contestadas, tengo la sospecha que hay alguna que se quedó arriba, y yo no la he podido ver, porque va uno como tratando de hacer las dos cosas, alguien levantó la mano, ¿sí? Flori Santamaría tiene la mano arriba, Ok, ¿sí? Flori, Flori, ajá, ¿dónde está? Ya, es que, no, le están preguntando, Carla, que si, la cúrcuma, que ella leyó que era buena la cúrcuma, yo tuve la experiencia que tenía codornices, de vuelta con los chompipes, y los chompipes me fijaron las codornices, como detrás del cuello, y lo perforaron, hicieron unos huequitos, y dije, yo, bueno, ni modo, se van a morir esas dos codornices, entonces, yo hice, lo hallé cúrcuma, la, la majé bien con ajo, y con aceite, y fui, le rellené los huequillos con, con cúrcuma, y otro día amanecieron sanas, era increíble, yo no lo podía creer, porque lo vi, lo vi, y la otra, para lo del pico, yo no sé si es muy salvaje, nosotros, bueno, mi hermano todavía tiene gallinas, nosotros le cortamos un poquitito el pico, entonces, ya no, no, no se picaba, se lo limamos un poquito. Ok, gracias, Florín, Jeff, ¿te ibas a decir algo? La cúrcuma, normalmente, bueno, solo un tip, de todo un poco, pero, cuando trabajan la cúrcuma, échale una 16 partes de pimienta, la pimienta potencializa la cúrcuma, dos mil veces más, entonces, échale un poquititico, un poquititico de pimienta, siempre la cúrcuma. Ok, este, ¿qué mil veces más la potencializa? Como dos mil veces más, es muy, muy eficaz. En serio, búsquenme. Sí, yo no he vacunado, ni he puesto ningún tipo de inyección, ni nada, este, lo que me, lo que me dijeron es que pique, este, cebollino, si pique, perejil, y les da, y que eso es el antibiótico, dígamelo así. Entonces, como a veces se me olvida picar, les echo las hojas enteras, pero, pero, digamos, sería bueno, hacer lo que me dijeron que hiciera, que empecé a hacer, pero no lo hago regularmente. Y, creo que sí, cuando el clima está lluvioso, etcétera, y hay más humedad, sería mejor hacer más esa práctica, ¿verdad? Que también la ventaja es que hay más vegetación, ¿verdad? Yo creo que las hierbas silvestres deben de tener muchísimas ingredientes, también, que podrían sustituir solamente esas dos, o sea, que si uno echa las hierbitas, si uno tiene un área en el cual estas hierbas, uno las va rotando, y entonces hoy cojo este pedazo y va para el gallinero, a esa la dejo que crezca un poco más y van para el gallinero, entonces un poquito rotar, y con eso también ayuda a los polinizadores, porque entonces mientras el municeco está echando flores, entonces están las abejitas y todo, o sea, un poquito darle comida a todo el mundo, integrarlas en el sistema. Ahí me preguntan que a dónde las vendo los huevos, los huevos los vendemos en Belén, la finca nace gracias a una frutería que tiene 20 años de estar ahí, se llama Frutería La Junta, en San Antonio, en Belén, ahí los vendemos y en mi casa ingreso, o cualquier cosa. La idea de nosotros, es bueno, más que todo eso es enseñar, ya ahorita no queremos crecer, nosotros queremos ser una finca integral y con variabilidad, entonces, ya ahorita por dicho hemos entrado a un rol muy bueno de las gallinas, y la idea es básicamente que la gente lo copia y lo haga, ya sea su forma, y que en lo que uno le pueda ayudar en buenas prácticas, para hacerlo más autosostenible posible, ahí vamos a estar ayudando cada vez más, ¿verdad? Ok, ¿alguien que quiera comentar o preguntar, contar una experiencia? Sí. Polina, sí, nada más quería señalar lo siguiente, primero agradecerle a Jeffrey, un abrazo a Jeffrey. Eso, Guido, muchas gracias, gracias a usted por todo su trabajo más bien. No, gracias a vos por el conocimiento que nos estás dando. Nada más quería señalar un elemento que me pareció interesante, que encontré ahí en YouTube, se los compartí ahí en el chat, es un video de una, digamos un diseñito, en México están haciendo la experiencia, ¿verdad? De una unidad productiva con cuatro gallinas, y como 16 tipos de hortalizas, una sola unidad, y la misma unidad recolecta agua de lluvia, y la misma unidad procesa las cuitas de las gallinas, ¿verdad? O sea, para zonas tal vez más urbanas, pensando, digamos, donde hay muy poco espacio, inclusive ahí se pueden pensar en tener gallinas, aprovechar los huevos que producen, pero además también aprovechar sus cuitas, para fertilizar hortalizas, y me pareció muy buena la idea, un diseño muy sencillo, y ahí en el chat les puse el enlace, para que lo puedan ver también en algún momento. Gracias. Ok. ¿Alguien más que nos quiera contar una anécdota con gallinas? Yo, bueno, ahí tengo la mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por este programa muy importante, y para las personas que ahora, bueno, ahora en esta crisis, ¿verdad? Es importante que tengamos en los patios cinco, unas diez gallinas. Yo tuve la experiencia que cuando tuve los chompitos, los quité por eso. A las gallinas, me comían todo, ¿verdad? a todos los contenedores que tenía con lechugas, y secas, y otras. Pero, sí es experimentado que a las gallinas les gusta mucho la juanilama, y le gusta mucho el amaranto, y el amaranto tiene propiedades que elimina los parásitos. Entonces, y el amaranto se hace en almácigos por todo lado, o sea, es muy buen pegador, y pega en lo frío y en lo caliente, porque yo he tenido experiencia con muchas personas que tienen amaranto en lo caliente, y también aquí yo en Piedad del Sur de San Ramón, que es un clima, bueno, es variable el clima, un poco parecido al de Monteverde. Y, este, eso, y también, pues, tuve la experiencia que cuando mi hijo estaba pequeño, se nos desaparecían los huevos del gallinero, y eran muchas gallinas, eran como unas veinte, treinta, bueno, para hacer, y pensábamos que era que estaban jugando con ellos, y un día mi hijo llegó al gallinero, a las cinco de la mañana, pero estaba pequeñito, tenía como seis años, cuando sale corriendo, pero no podía hablar parapléjico, totalmente, era algo paralizado, y era una boa, una boa grandísima, que se comía todos los huevos de todas las gallinas, y se estaba enrojada en el, vivía en el gallinero, y ahí nos dimos cuenta que le sacamos los huevos a la boa, se los sacamos, tenía un montón de huevos, ¿sí? Bueno, gracias, 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 gracias por la anécdota, pero eso no es tan normal, no se asusten, hagan sus gallineros, yo voy a ir ahí con cara de ya no voy a hacer nada en Monteverde, ¿alguien más con alguna anécdota o algún otro comentario? Yo tenía una, otra consultita, ajá, Carlos, un montón, ¿verdad? No, yo trabajé hace años en una empresa que se alimentó para animales y para gallinas, ¿verdad? Y me acuerdo que compraban un químico muy caro y muy fuerte, que era de color, bueno, rojo el polvo que se le echaba el alimento de las gallinas para darle el color amarillo a la yema y ahí se me rompió el corazón cuando trabajé ahí porque yo dije, hasta en eso nos están engañando, ¿verdad? El amarillo de la yema es puro químico que se le tenía que agregar al gallina. Después leí que se usa taguetes, la floresta de flor de muerto para darles en la comida y que es muy bueno para darle color a la yema, no sé si lo han usado. La otra cosa que iba a decir era que, bueno, Jeffrey, que hace tiempo estuve enferma y tuve que al final que tomar antibióticos y bueno, mi proceso de recuperación me compraron un MM para humanos que el asio. Así que muchas gracias, muy buen producto, lo usé en ese momento, sirvió mucho, mucho, así que es muy importante el trabajo que usted hace. y tercero y último que Keisha que se hizo esta reunión, me acaba de escribir un señor que está aquí en la charla, no sé si se llama Jorge o George, pero dice que vive en Monteverde y que tiene gallinas y que lo podemos ir a visitar, entonces tal vez, no sé, alguna forma de que nos queden los contactos porque a mí sí me gustaría mucho en algún momento, bueno, ir a donde don George que nos, me dijo que podía ir y si en algún momento podemos visitar a Jeff y eso era y la de Tajeguetes que sí la han usado. Por supuesto, mi casa es, es la casa de que quiera aprender, yo siempre se lo he dicho, eso no es de uno, sino es de, de que quiera venir a aprender, no a pasear, eso sí, porque normalmente a veces uno pasa un poquito ocupado, pero yo estoy recibiendo, eso sí, no grupos, sino amigos o gente que quiera realmente aprender un poco y yo lo atiendo uno por uno, eso sí, no me gusta hacer mucho grupo ahorita y con mucho gusto, con mucho gusto, yo no soy de redes mucho ni estar mucho metido en eso, ahorita me he vuelto un poco más ermitaño y me vine ya a vivir un poco aquí en la PIN que estoy como un poco en otra nota, pero, pero me ponen un mensaje, no me llamen, normalmente yo a veces el teléfono lo tengo un poco perdido y ahí con mucho gusto en lo que yo les puedo ayudar, ahí estamos. Ok, este, ahí está George. ¿Un palco del tío de las gallinas o es algo tuyo, nada más? No, el proyecto es, de hecho, yo soy el que me pude meter, el proyecto más bien es del novio de mi hermana y yo por dicha me pude asociar en el proyecto para comprar, cuando compramos la finca y en todo el sí, la finca nace más que todo en la frutería de él, él tiene 20 años y la finca la tenemos hace 12, entonces, esto fue como un sueño que la dejamos botar un tiempo y hasta hace 6 años fue que ya empezamos a romper este, a hacerla, de hacerla, o sea, y no hemos terminado, nos volvimos locos, es un sin fin, mentira, que uno va a poder llegar a tener una finca, eso ya uno cuando se mete en esto le cambia la vida, le cambia muchos conceptos, entonces, no hay tiempo, ya he dejado de trabajar, yo soy topógrafo, esto empezó como un hobby y ya dejé más de la mitad de trabajo de topografía, he dejado muchas cosas, que ya ahorita eso, no sé, eso es algo como uno va, ya cuando uno entra a trabajar con la tierra y hacer cosas bien, eso se vuelve como un poco fanático y obsesivo cada día más, ¿verdad? Creo que Ronald tiene la mano arriba también y Carla, no sé si tenía otra pregunta que tiene la mano arriba todavía. Ok, Ronald y Carla, entonces. Buenas noches, me escuchan, soy Ronald. Escuchamos, bienvenidísimo. Sí, yo soy de la zona de Monteverde y trabajo en un proyecto que tiene un gallinero, he notado que la, y tiene un invernadero, también, he notado que las hojas del tomate no, como que no le gustan a las gallinas, este, y lo otro también es que, este, para balancear la ración, estoy usando maíz quebrado, o sea, todavía estoy en el tema de concentrado y maíz quebrado para tratar de estimularle la, la molleja, a la gallina, ¿verdad? Entonces, quisiera que me, compartir con usted y que me, a ver si estoy haciendo bien o, o estoy haciendo mal. gracias. el maíz quebrado funciona súper bien, obvio, obvio, y ahí lo que tendría que hacer es sustituir, buscar alguna fuente de proteína, básicamente, nosotros, bueno, sigo en eso con los microorganismos sólidos, nosotros es un sustituyente muy bueno y por aparte sacamos sacate tratado, que es un fermento que se saca cuando uno tiene ya los microorganismos sólidos y líquidos, y básicamente le damos fuente de proteína, de fruta, es muy, muy importante que le den por lo menos unos 100 gramos de algún tipo de fruta, aquí, bueno, también en la parte, nuestro secreto es para no, no meterle ningún colorante con químico es darle papaya, muy, muy simple, o sea, literalmente el color que nosotros le damos es natural, una papaya orgánica y quedan anaranjaditas, bonito, un ejemplo, si usted le da chile, no los he visto yo, pero ya he visto videos y he hablado con gente que lo tiene, dicen que cuando usted le da chile picante, el color de la llama se pone roja, imagínese, entonces, o sea, es un sin fin, o sea, no, la parte del concentrado tiene que disminuirla, pero básicamente buscar proteína de alguna buena fuente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué, qué me comentas sobre las hojas de tomate que no le gusta? Nunca le he dado a otra de tomate, dele otro tipo de hojas, de hojas de guineo, hojas, más unas leguminosas, pero de tomate, no sé, más, dele mejor kel, apachodi, eso les encanta, me explico, y eso es de tomate. Las hojas, perdón, las hojas de tomate son muy tóxicas, por eso es que las gallinas no la comen, el tomate es bueno, pero la hoja de tomate es muy tóxico, hasta para los seres humanos. Ok. Wilson, ¿quién era la otra pregunta con, la otra persona con preguntas? Muchas gracias, muchas gracias. No, era la mano levantada, falso. Ah, ok. Ah, es que pensé que había alguien que quería hablar. Una pregunta de Shirley, una pregunta de Shirley sobre, dice, el concentrado que inevitablemente se les debe dar, es el que se compra en cualquier veterinaria o recomiendan a algún proveedor en particular que ofrezca algo más saludable. Básicamente ellos venden combinaciones de granos, sería buscar y hablarle a la gente donde le esté comprando, que le recomiende algún tipo de granos combinado lo más sano que pueda, pero siempre va a venir con la parte transgénica, ¿verdad? Eso es, al menos que consiga un supleador pequeño de alguna finca, si usted maneja un volumen pequeño de gallinas, lo podría hacer y le podría ir bien, pero si es un poco costoso y cuesta a alguien que le pueda conseguir un concentrado todos los días, ¿verdad? Bueno, semanalmente. Jeffrey, tal vez para ver si estamos entendiendo lo de transgénico, yo entiendo que serían por dos razones, uno, porque el maíz es comercializado, uno ve maíz en producto centroamericano, entonces significa que no solo tiene glifosato, sino que probablemente sea un maíz ya genéticamente modificado, pero además cuando uno compra de la soya y estos y les agregan aceites y probablemente el aceite sea de soya, la soya creo que en este continente de Chile a Canadá, no sé si hay excepciones, no sé si en Nicaragua creo que hay soya no transgénica, escuché, alguien dijo, pero entonces soya es el otro problema que tenemos, entonces ya ahí esos dos productos ya estamos en la cadena tóxica, ¿es así? Sí, básicamente todo lo que usted consigue en la industria aquí en Costa Rica, en todo Costa Rica, es que estamos investigando y haciendo y es casi imposible buscar a alguien que le venda un concentrado orgánico aquí en Costa Rica, lo hacen con pequeñas escalas, pero literalmente cuando usted lo busca en cualquier lugar, en cualquier lugar es solo químico lo que le venden, le podrán disminuir un poco, pero siempre se lo van a vender con un porcentaje de transgénico, ¿verdad? Y la otra que también a mí me asustaba mucho era el tema de las hormonas, que yo cuando fui a comprar mi primer saco digo yo, pero no me le den hormonas y la vendedora me dijo, vea, al precio que se lo estoy dando, no sé, 13 mil, 14 mil colones el saco, que de paso no sé si se consigue más barato, probablemente sí, yo lo compro aquí en el centro del pueblo y hay diferentes precios, me dice, a ese precio le puedo garantizar que no tiene hormonas, digo yo, ¿por qué? Porque la hormona es carísima y no se vendería ese producto, no vendería, el saco no tendría ese precio, sería muchísimo más caro. Esa fue la respuesta que recibí, pero pues tuve que creerle a la vendedora. Aún así, es que el detalle es un ejemplo, hablemos, yo puedo buscar un productor orgánico que me venda maíz, básicamente, a todo alrededor de la finca de él, tres kilómetros o más, nadie puede sembrar veneno, si ya alguien siempre siembra veneno alrededor, ya se le va a contaminar el maíz o la fuente donde va a sacar la proteína, es casi imposible, ahorita yo le garantizo aquí en el país, hasta buscar un pequeño productor orgánico, concentrado, que venga libre de transgénico, eso vuela, ahorita por el aire, ¿verdad? Entonces, lo que hay que jugar es con lo que se pueda y ser parte un poco del sistema porque es casi imposible como está la situación ahorita, salirse del total, ¿verdad? Hay que entender que es un negocio lo que yo manejo ahorita, ¿verdad? Que no es un hobby, sino yo tengo que mantener la finca y es gracias a Dios a pocos costos, con poco químico, o esa partecita de transgénico, no hemos podido liberarla porque no tenemos tanto tiempo, tal vez en unos años, ya más metido aquí, hoy estamos luchando y queremos, pero el sistema aquí costarricense nos deja literalmente ahorita. Tal vez solamente un comentario, Jeffrey, que te he escuchado un par de veces mencionarlo y en general es como una especie de estribillo que uno escucha, que si una persona tiene un huerto y come del huerto o si no es para la venta, se le tiene un estribillo y el estribillo es que es un hobby, entonces el hobby parece que es como de juguete, como de que no hay nada más que hacer y tal vez es importante honrar que la agricultura familiar no es ningún hobby, puede ser muy divertido, puede ser muy entretenido y puede ser muy, o sea, uno, la idea es que uno genere un sistema donde los animales o las especies más eficientes en las tareas puedan hacerlo sobre todo si son más eficientes que yo, entonces ¿para qué me voy a poner yo a escarbar si la gallina es mucho más eficiente y lo hace con demasiada calidad que yo? Entonces ahí hago, me asocio con la gallina, ¿verdad? Entonces el punto no es tanto el hobby sino que los humanos tenemos más capacidad de observación, de diseño, de planear, entonces seamos expertos en eso para que toda especie juegue su rol y que podamos convivir y sí, a mí me gustaría empezar a desafiar cuando la gente empieza a decir y muchas veces son familias agricultoras y muchas veces son personas que realmente están hasta con deudas y entonces un poco uno dice bueno, pero el agrícola, ¿verdad? Yo es por salud, o sea, yo como comida y termino vomitando literalmente, perdonen la grosería de la expresión, pero así es, o sea, yo tengo que cuidar mi salud y no es que mi panza es delicada, es que estamos muchas veces tan, tan, tan contaminados que sencillamente morimos jóvenes o a mi edad ya tendría una lista de enfermedades que gracias a toda la vida y natura no tengo, ¿verdad? O sea, no es que no padezca, pero el punto es que las personas que consumen dentro de todo esto, o sea, desde muy jóvenes empiezan a padecer y entonces padecen de fatiga y padecen de esto y padecen de lo otro y terminamos como discutiendo orgánico y no se trata de eso, o sea, se trata de cómo todos tratamos de salir adelante sin matar el planeta ni matar a nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Y hacemos lo que podemos, o sea, cada uno, vos, yo, todos estamos haciendo lo que podemos y yo creo que ese es el espíritu, ¿verdad? No hay recetas, yo siento, o sea, y para cada una de las personas que hicieron preguntas experimenten, 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 si le dicen que es así, otras cosas, prueben qué se da naturalmente en la zona, prueben, vean y a ver qué crece, ¿verdad? Y hay mucha investigación que está en papel, que está ni siquiera en papel, hay que hacerla porque recuerden que mucha de la investigación que hay en todo es con fines comerciales, o sea, la investigación lo hacen, digamos, los ingenieros agrónomos, los ingenieros agrónomos están entrenados para mejorar la capacidad productiva para efectos comerciales, no necesariamente para vivir mejor en términos de calidad nutritiva de las personas, sino que está orientado al mercado, entonces muchas veces se dice, no, eso no sirve, y uno lo ve mucho en la agricultura, no, no, ahí no se da eso tal cosa, y si se, aquí, no, el papa en cartago, pero aquí se puede la papa, ah, sí, bueno, ok, es para comer, no es para vender, y así muchas de las cosas uno tiene que como pensar realmente, hay que, hay que hacer una segunda lectura de los supuestos que hay cuando le dan a uno respuestas, y para eso es que uno está investigando y experimentando sobre todo, entonces ahí dejo esa reflexión crítica, polémica, picante, yo les digo que, que sí es total, totalmente negocio, o sea, yo les estaba hablando un poquito de lo que maneja la industria y porcentaje de eso, pero si es para una casa, si es para un hobby o algo mero de alimentación y comida sana, empiecen con diez, cinco gallinitas y no van a tener pérdida, o sea, la experiencia es única, es linda, se hace con los materiales, les puedo garantizar que lo pueden hacer con los mismos materiales que están botados en la casa de cada uno, literalmente uno siempre tiene un poco de cositas ahí, si no les sale muy cómodo y ustedes van, buscan un vecino, alguien que ya tenga un poco y les compra un poquito de gallinitas ahí con surtido de todo, de poquitas pequeñas o lo que sea y empiecen para que vea que sí, sí es fundamental ahorita este aprendizaje de tener un animalito para su huerta, a su casita, es súper, súper, súper importante. Wow. Sí. Por ahí compartí un enlace, ¿verdad?, de un librito que hay interesante, ya lo había hecho hace tiempo, de como fabricación casera de concentrados, ¿verdad?, que lo hace a, se envase a sorgo, a, bueno, a maíz, a frijol gandula, a hojas de yuca, a ceniza, cosas así, ¿verdad?, y me acordé de un día que Carla también lo conoció como olvidó el nombre, el señor don Don Jesús, es el papá de un compañero del INE, que él, entre otras cosas, se dedica a fabricar concentrados y mezclaba, nos decía, más de 100 plantas por ahí, agarraba un montón de plantas aromáticas, de un montón de carbohidratos por ahí, él estaba fabricando y vendiendo en la zona, este, concentrados que él hacía, pero claro, tenía un equipo para llegar y moler todo, estaba súper bien, pero no sé si alguien más tendrá la experiencia que haya hecho algo así, pero haya intentado y qué tal le haya ido. Sí, digamos, yo fui a un taller una vez, hace unos dos o tres años, de una amiguita y lo hicimos en Acosta y básicamente, sí, con la maquinita de moler, con flores, con banano seco, o sea, sí, sí lleva trabajo, pero sí es posible, ella había compartido, bueno, está ese documento que acabas de, o sea, sí es posible hacerlo y yo diría hay un gran nicho de mercado ahí, ¿verdad? Si hay gente que está buscando ideas de negocio, yo creo que eso sería muy, muy, muy bueno y se le iría muy, yo creo que sería un exitazo si alguien quiere, dedicarse a ser concentrados caseros, es súper negocio eso, claro, sería una pega buenísima, aquí tiene un cliente, una, sí, sí, yo creo que cada cantón podría tener tres, cuatro fabricantes y no dar abasto, o sea, digamos que yo vaya a comprarle al vecino que me venda de ahí un saco por mes, puf, yo feliz, pero feliz sería, aquí, ir aquí mismo en mi cantón y si cada, o sea, yo creo que se está cayendo ese negocio, pero bueno, hay que buscar las, las fuentes, vea, para ir cerrando, o sea, podemos seguir, pero ya son las ocho, ya son, no digo la hora mejor, era las ocho y media hace rato, nosotros tal vez, para que vayan pensando mientras hacemos el cierre, es, tenemos nuestro café con puntos suspensivos para la próxima semana, si, para que vayamos pensando, el grupo que estuvo la vez pasada, que fue más reducido, este, sugerimos este tema, si alguien quiere sugerir un tema así, bien, este, invitador, podríamos hacer algo parecido, que es que, entre todos, más o menos, aunque hubo muchos calladitos hoy, pero, pero claro que teníamos a Jeffrey, entonces no había mucho que, 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 que compartir, digamos, y había bastante que aprender y escuchar, muchas gracias Jeffrey, este, pero tal vez que, que vayamos pensando en un, en un tema relacionado, que podamos conversar la próxima semana, y, plantas medicinales, de plantas medicinales, o sea, una buena alimentación, esta crisis del, del COVID, que está de moda, que es más, el miedo que le han infundido a la gente, el miedo es el que mata del COVID, que, que el COVID mismo, entonces yo siento que nosotros no estamos preparados, con una alimentación saludable, para enfrentar, el sistema inmunológico, que se enfrente a, al virus del COVID, para que lo podamos pasar. Ok, en ese caso, si, si tocamos ese tema, yo le añadiría, plantas medicinales, tropicales, perenes, malandas medicinales, tropicales, perenes, o sea, también Alejandro, había propuesto, el tema del clima, iba a decir eso, yo le añadiría, pero dijo que hasta entre 15 días, o más, no para la próxima, y es que estas semanas, estoy así como súper, súper pegado, entonces no sé si podría, como preparar algo, también, no sé más o menos, cómo es la dinámica, porque la semana pasada, no estuve, sí, no, no, yo no, no quise, sí, él dijo, démosle un chancecito, pero el clima está muy bueno, pero bueno, ese, ese, ese punto ahí, peces comestibles en la casa, o abejas, abejas meliponas, están diciendo ahí, yo vi un programa, que sí, que al parecer no es tampoco tan complicado, a mí me gustaría aprender de eso, si alguien sabe, yo tengo aquí, un par de cajitas de meliponas, o sea, básicamente, lo que yo tengo aquí, es lo más variedad posible, no le doy el mantenimiento, pero tengo mucha variedad, y puedo comer durante el año, diferentes cosas, hace poco, abrí una cajita, y me salió una botellita de miel de melipona, y ya, no solo me la he hecho en los ojos, cuando me siento mal, 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 me tomo una cucharadita, o dos cucharaditas, y yo me imagino que iba todo el polen, pero, o sea, tener un poquito de todo en la casa, en botica. Y el tema, lo de los peces, lo de los peces que dijeron, puede ser el tema de acuaponía, que me parece bien interesante, en espacios pequeños, se puede ser muy productivo, está la compañera Roxana, que tiene una gran experiencia, yo tengo un, también un, un charquito ahí, pequeñito, pero que hace acuaponía, también, voy a hablarle a Roxana, a ver si la, si la traemos, que nos cuentes la historia. Hay una, hay una diferencia entre acuaponía, y acuacultura, o acuipultura, creo que, ahí hay una, cuestión técnica, que hay que ver exactamente, cuál es la diferencia, acuatoponía, y acuicultura, creo. Yo creo que yo conozco a alguien, con el tema de las abejitas, pero siento que, tal vez, con más tiempo, como que no sé si. Una, una propuesta, más allá de temas, sería interesante, como, tal vez, si decidimos, por ejemplo, abejas, como publicar pronto algo, de forma que generemos preguntas base, como para tenerlas de una vez, no sé, alguna publicación, en algún medio, o algo ahí, y que ya para el día, tengamos por lo menos, como, como alguna guía general, verdad, para tirar como las preguntas, y ya luego, como, como ya tomar más el diablo, si les parece. Ok, al final tenemos que decidir un tema, y los otros van quedando en fila, verdad, entonces, podemos ir como, sintiendo, cual tema desean, igual puede que aparezca alguien, con mucha experiencia, como tuvimos la gran suerte, con Jeffrey, o gente, que hemos ido aprendiendo cosas, a lo empírico, o que sencillamente no encontremos a alguien, y sencillamente lo que hagamos, es vernos como, con muchas preguntas, y, y compartir, en verdad, como intuiciones, que también se vale, verdad. Gracias. Bueno, y hay dos temas, verdad, el que dijo, Floric, no tres, hay. Hay tres. Sin contar el de alejo, verdad, no. Sin contar. Acuaponía, abejas, y plantas, y plantas, y plantas. Interesante. Igual podemos empezar con cualquiera de los tres, y la siguiente semana vamos, o sea, vamos abarcando en estos próximos meses, estos tres, cuatro temas. Exacto. Si les parece. Flory, que mencionó este tema, le gustaría, el tema de las plantas medicinales, tengo la sospecha que tenés un poco de plantas medicinales en el jardín, aunque no, aunque no. Antes tenía más de 42 especies de plantas medicinales, pero me iba mucho para Guanacaste, y se me perdieron un poco. Nuevamente estoy rescatando, igual que vos. Sí, el, el muriceco no me gusta mucho, porque si se consume mucho es tóxico, verdad, no es muy recomendable, pero sí hay otras plantas que son mejores, pero eso es. Y me gusta porque, gracias a las plantas medicinales, yo estoy viva. De hecho, me estaban, el párroco de acá, bueno, el que hubo aquí, hay un párroco que es muy amigo mío, y él me estaba haciendo el funeral, hace como, casi dos años, verdad. y gracias a las plantas medicinales, por eso yo creo que es muy importante, en esta época, cómo prepararnos, el sistema inmunológico, para enfrentar el COVID. Yo tuve la experiencia con mi hermana, Giorgieti, con el esposo, y una de las hijas, tiene dos hijas, que tuvieron COVID allá en Estados Unidos, y gracias a la alimentación, este, no duraron ni, ni cinco días, con, a mi hermana casi no tuvo síntomas, el esposo, que es asmático, sí tuvo un poquito más, pero, ya todo el mundo salió, no duraron ni ocho días con el COVID, y ya salieron negativos. Por eso hago esa propuesta. Qué buen testimonio. No solo las plantas medicinales, sino que es la alimentación, lo que consumamos. Bueno, de todas maneras, la comida para mí, toda es medicinal, el consumo que yo tenga, todo es medicinal. Entonces, sería más bien, problema con el tema de las plantas, es que nos vamos, o sea, hay cinco mil plantas. No, pero hay que escoger las más comunes. Hay que escoger las que son más resilientes en el jardín, ¿verdad? Entonces, sería como, cómo tenerlas, cómo adquirirlas, y cómo sembrarlas, o sea, y, más como, sí, suena muy lindo todas las propiedades, pero, ¿dónde la consigo, y cómo la siembro, y cómo la cuido? Tal vez como más práctico, pienso, no sé, si es ese tema, porque, es imposible, o sea, ya yo decidí no volver a recordarme, de qué sirve qué, para eso está Google, o sea, ahora me preocupo, porque leo, y ya sé que esa sí la quiero, y empiezo a probar, si se da aquí, para poder tener como el semillero aquí, poder reproducirla, y que la gente la, la conozca, la tengan. A mí me gusta, te interrumpo, a mí me gusta hablar de las plantas medicinales, porque, como dice Mario, Mario Cabrera, que muchos lo conocen por ahí, como dice Mario, mi esposo, que, yo he tenido a todos ellos, a todos mis hijos, y a él, incluso de conejillos de India, mi hija tenía un sarcoma, en los tejidos blandos, un cáncer, maligno, agresivísimo, tenía mestastesis en todo el cuerpo, entonces, por eso yo reitero, lo de las plantas medicinales, porque, ella empezó, se hizo vegana, en primer lugar, en segundo lugar, este, conseguí una variedad de artemisa, que tomaba dos onzas, por diez días, después le hice la otra, de la, la sábila, con, la miel de abezca, y el coñac, después, este, compraba, cinco kilos de púrcuma, cinco kilos de, de jengibre, y todo lo que podía, natural, orgánico, y se lo enviaba, ahí está viva, le dieron tres meses de vida, y ya lleva cuatro, para poner un ejemplo. Ok. Bueno, tenemos, un, un tema, con facilitador, con facilitadora, y, después, los otros dos temas, el de melipona, y, el de peces, que habría que hablarle a Roxana, o a Guaponía. ¿Alguien que conozca, alguien que pueda acompañarnos también, para lo de las, las abejitas, las abejitas nativas, hay un muchacho español, que está en, en fortuna, voy a hablarle, a ver si, si se apunta, con el tema de las, de las abejitas. También, yo le voy a decir a, Enoch, Hernández, que él tiene una empresa, de, de colmenas, y saca de todo, saca poling, saca la pasta, con la miel, saca de todo. Sí, ahí me pregunto, yo más bien, si nos enfocamos, en meliponas, o hablamos de abejas, ¿verdad? Claro, para la próxima, porque igual podemos, sí, ¿so qué deciden? No sé si, bueno, es que la mayoría, tienen, no tienen la mano levantada, no tienen la, no podemos ver, pero, o sea, para mí es exactamente igual, así que ustedes, pueden, podemos decidir, como quieran, eh, no tengo un método, sin ver la gente, es un poco difícil, porque si no diría, como levanta la mano, y vemos a ver quién más, cuál primero, cuál segundo, cuál tercero, sí, sería bueno que pongan las pantallas, que pongan las, y mencionamos el tema, y hacemos un conteo, no sé, es un método muy, muy chico, este, pero no sé, si a alguien se le ocurre una mejor idea. Pero ahí, la gente puede poner como un, como así, como un aprobado. Pero entonces, sería un chorrito, sí, sería, también puede poner el dedito, no en el chat, sino que hay una opción ahí, de reacciones, si no, hasta puedo aplaudir. Ah, bueno, pueden aplaudir, sí, bueno, empecemos, este, el tema de acuaponía, para la próxima, un aplauso, ah, bueno, ah, ya vi, hay 1, 2, 3, 4, ah, qué bien, ah, no, hay más, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la otra pantalla, 8, 9, conté, me ayudan con el conteo, 1, 2, acuaponía, ¿verdad? Sí, yo conté, conté 9, ya, ya bajaron la mano, todo el mundo, manténgala, cuenten a 10, cuenten a 10, ¿pero dónde está esa mano? ¿dónde está ese dedo? Arriba en esquina, Guido, ah, ahí, de hecho, de nuevo, quien la puso, porque es que se quita a los segundos, dice reactions, o reacciones, a la par del botón, 1, 2, de grabar, o record, de desconectar audio, dice, arriba, arriba, ok, ya todo el mundo encontró el botón, todos los días aprende algo, sí, sí, yo también no lo había visto, ok, acuaponía, manténgase 10 segundos para contar, hola Nelly, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en esta pantalla, y en la otra, 7, 18, 9, que van apareciendo, y se ponen, no, no, háganme el favor, no, no, no es un intermitente, manténganse, es que no se puede, automáticamente la quita, es que como no he votado, como 10 segundos, pero hay 11 manos, bueno, sí, entre 9 y 11, ¿cuántos pongo? 9 y 11, vamos a ver si, si hay empate, ¿ah? voy a poner, ok, vamos con el siguiente tema, el de, el de, el de meliponas, digamos, ¿quién es con meliponas? entonces, entonces, ¿cómo es? Se vota con los colores, 3, 4, 5, 6, conté 6, así es, 7, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7 por ahí, sí, es que hay que, se mantiene por, sí, como 2, sí, se va muy rápido, dura como un segundo, bueno, digamos 6 o 7, y 7, esas eran meliponas, y plantas, plantas medicinales, entonces, los que no han votado, estoy viendo, 1, 2, 3, y dónde está el resto de las pantallas, dónde está el resto de la gente, cuántas, cuántas, cuántas contaron, cuántas contaron, como 3, 2 o 3, conté, de, sí, no, ahora ya no tengo la segunda pantalla, se ve que la gente se ve entre los 4 segundos, entonces, ya se fue una pantalla, salieron algunas personas, y se conflictó, ah, ah, ya, ok, yo, sí, yo conté 3, vuelvan a levantar con plantas, plantas medicinales, entonces, 3 o 4, bueno, entonces, el tema, el tema parece ser, entonces, primero, agua ponía, segundo, meliponas, y después hablamos de plantas, lo único es que agua ponía, tenemos que hablar con Roxana, o, alguien más que, no han mencionado, otra persona que tenga, el tema de plantas, verdad, eh, perdón, no han mencionado a otra persona que tenga peces, ah, Guido, que tenía un charquito, dice, el mío funciona, es pequeñito, pero funciona, pero además yo le puedo hablar a Roxana, perdón, Guido, yo también conozco la experiencia de, perdón, de, Andrés Chávez, que él enseñó a varias personas, limpiar el agua, tomar el agua de los, las aguas del, ¿cómo se dice? Bueno, esas aguas, esas aguas grises, sí, y le ponían plantas, e hicieron un charquito, y tienen peces, ahí lo conservan. Guido, ¿será posible hacer como una pequeñísima presentación introductoria, para que las pregunten, porque si, ya no sabe absolutamente nada, verdad, es como que, entonces como una pequeña presentación ahí, y ya a partir de la presentación, la parte teórica, y de la, y de la experiencia mía, y si Roxana participa, mejor aún, porque la de ella está más bonita que la mía. Súper. Ok. Bueno, entonces, vemos a ver si, y ustedes le ponen el, el, el título correcto, ¿verdad? este, peces y, peces y café, café con peces. Café con peces, tiene que ser, ¿eh? Café con peces, listo. ¿Cómo van a ser como peces, los primeros 15 segundos de la actividad? ¿A la cola o las aletas? Bueno, entonces, vamos ya ahora, en las nueve de la noche, qué barbaridad. Bueno, este café se hizo largo. Muchas, muchas gracias a todos, a Jeffrey, a Emanuel, que se trajo al Jeffrey, este, Wilson, que prestó el, 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 el sitio, Emanuel, que ayuda en la parte técnica también, y a todos los que participaron, la idea es que en la próxima, ver más, ver más rostros, y, y también hacerlo, bien, 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 bien jugoso, y divertido, y, y, y disfrutar, y gracias por los que preguntaron, porque así, los que, no sabíamos que también teníamos esa pregunta, ya, óptima, obtuvimos respuesta, Carla, y todos los que hicieron preguntas. Una consulta, nada más, porque, nada más, que, donde, siempre se reúnen a este link, o, cómo se hace para saber más, es que a mí me pasaron este link, y nada más me uní, entonces, no sé cómo, 9707, nada más aprendes eso, el link, lo posteamos, en la página, de la, de la red, de, en la página, en la página de Facebook, de Red Permanezca, que no sé si estás, o, cómo te llegó, también, me lo pasó, mi novia, porque, si estaba interesado, en temas gallinas, entonces, pero no tengo internet, la novia, cómo le llegó, y entonces, ¿cómo le llegó, para ir haciéndole igual? No, perdón, es, ¿cómo le llegó, a ella, para repetir ese proceso, otra vez? Ah, creo que lo vio, en un post de Instagram, ah, bueno, que no fui yo, porque yo no tengo Instagram, yo lo compartí, creo que Gaby también, a mí me llegó, por la red de semillas, de occidente, si ese se los puse yo, bueno, semillas de occidente, yo lo busqué, y lo digo, huerto al Monteverde, oh, huerto es qué, huerto al Monteverde, qué bonito que está eso, todas las diferentes redes, un montón que uno no conoce, este, pero, perfecto, entonces, en todo caso, en la página de Facebook, que se llama, Red Permanezca, si no están, y desean, suscribirse, nada más, ahí contestan las dos preguntas, y, se les, se les incluye, y, ahí, si se postea, como ese es el sitio, donde se postea, además de, además de chats, chats de WhatsApp, entonces, muchas gracias a todos, si no hay más, entonces, les agradecemos, gracias a Flory, por la oferta del tema, también, y, ahí, la, la, la tenemos, entonces, para, para más adelantito, pero, ahí, ahí, el código y paparrato, entonces, no tenemos que preocuparnos, de que, la idea es invitar, y, y aprender, y, que pasen buena noche, Pura Vida, buenas noches, Chao, gracias, buen trabajo, los felicito, hasta luego, muchas gracias, buenas noches, Gracias.